Yo jujeño, yo oriental, yo chuquisaqueño, yo cochabambino, yo americano. Yo nicaragüense, americano. Yo tucumano, americano. Yo potosino y americano. Yo cochabambino y americano. Yo uruguayo y americano. Yo venezolano, yo argentino, yo paraguayo, yo chileno, yo peruano, asunceño, yo americano. Carajo. En la época de la Revolución de Mayo no se luchaba por crear una nueva nación. Se luchaba por la autonomía de España dentro de la corona. Los países que habitamos no existían como tales. Yo americano. Una persona se identificaba con el lugar en que nacía y con América, pero siempre dentro de la corona. Si alguien nacía en Salta, era salteño y americano. Si nacía en Corintes, era correntino y americano. Si nacía en Lima, era limeño y americano. Y así todo. No existían las identidades nacionales que hoy conocemos. Y por lo tanto, los revolucionarios luchaban por la libertad de América. Había una idea de americanidad. Yo, americano.